A partir del 21 de octubre en el país se implementaron nuevas medidas económicas con el fin de asegurar el crecimiento de divisas. Para ello se autorizaron la apertura a personas naturales de cuentas bancarias en USD asociadas a monedas libremente convertibles. En la provincia de Granma el sistema bancario ha trabajado para garantizar con calidad la prestación de este nuevo servicio. El proceso ha fluido bastante bien en todas las sucursales que tenemos en la provincia. Se ha reforzado todo el equipamiento necesario, se han creado las condiciones, todos los especialistas tanto a nivel de sucursal como a nivel de dirección provincial están volcados en esta tarea. La sucursal 7481 del Banco de Crédito y Comercio en Granma ha sido una de las que ha tenido mayor solicitud del servicio. Aquí se han creado las condiciones para satisfacer la demanda de los clientes. Se ha abierto por parte también de la institución otros medios para que los clientes sin llegar al banco puedan aperturar estas cuentas como son los canales de pago, el transfer móvil, el kiosco, que no es necesaria la presencia del cliente en el banco. Se han recibido las tarjetas en el tiempo que se ha establecido, de 7 a 10 días. Hasta ahora las encuestas que hemos realizado con nuestros clientes han sido de gran aceptación. Estas medidas tienen como objetivo enfrentar las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla por el gobierno de Estados Unidos y contribuir además con el desarrollo de la nación. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.